Final. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer evento de la mezcla, de la mezcladora. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales y vamos a conversar un poquito sobre el cimiento, este nuevo challenge y esta iniciativa que hemos lanzado para poder encontrar soluciones financieras que estén incentivando y trabajando y resolviendo retos en el sector de construcción. Entonces, yo soy Kevin Granda, soy parte del equipo TechVentures y también parte del equipo de comunidad y eventos de la mezcladora. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre de qué va a tratar el evento y después les voy a presentar a las invitadas del día de hoy. Entonces, déjeme compartir pantalla para poder iniciar. Un segundito. Vale. Perfecto. Aquí va. Genial. El día de hoy vamos a tener una sesión de Q&A. Vamos a poder conversar un poquito sobre este challenge que hemos lanzado, Cimientos, este programa que tiene el objetivo de poder conectar startups con todo nuestro ecosistema de innovación en la mezcladora. Y probablemente van a querer hacer diferentes preguntas durante este Q&A y la mejor manera y donde estamos albergando todas las preguntas que nos van a querer hacer sobre el programa Cimientos y toda la iniciativa que estamos trabajando es a través de Slido. ¿Cómo funciona Slido? Slido es súper sencillo. Es una herramienta donde nosotros vamos a poder categorizar cada pregunta de ustedes y solo van a tener que ingresar un código, que es el código Cimientos, y vamos a elegir las preguntas más votadas para responderlas al final del evento. Y es súper sencillo. Ustedes colocan su pregunta en el Type Your Question, ingresan con el código Cimientos, colocan su pregunta con el Type Your Question y va a aparecer su pregunta de manera anónima o si quieren colocar su nombre y las preguntas más votadas van a poder, vamos a poder preguntarlas primero. Estas preguntas votadas ustedes las pueden votar con el botoncito de manito para arriba que está en la parte derecha de la pantalla. Y para ello, y para esta sesión y para este evento, hemos traído dos invitadas especiales y quiero presentar a la primera invitada del día de hoy, que es Evelyn Gómez, que es la Program Manager de Tech Ventures y de la Mezcladora, que nos va a estar contando un poquito más sobre cimientos y sobre esta iniciativa que hemos lanzado para esta sesión. Entonces, Evelyn, el escenario es tuyo. Buenísimo, muchas gracias, Evelyn. Quiero empezar contándoles en general del desafío que vamos a hacer hoy día, bueno, del que vamos a trabajar, conversar ahora y que vamos a empezar a trabajar en las siguientes semanas. Dame un segundo que comparto mi pantalla. Bueno, como saben, el desafío que vamos a trabajar está enfocado en soluciones fintech, estamos buscando soluciones tecnológicas que justamente quieran acelerar el proceso de construcción de viviendas en Perú, a través de darle financiamiento a más familias. Kevin, si tienes ahí, me puedes ayudar, por favor, presentando esa lámina. Sí, claro. A ver, dame un segundo. Yo lo comparto, no te preocupes. ¿Vale? Acá lo tengo. Aquí está. Perfecto. Vale. Ahí va. Gracias. Bueno, como les comentaba, lo que buscamos en este desafío es soluciones innovadoras con alto potencial de escalabilidad. Buscamos startups que tengan algún componente tecnológico y que prestan servicios que contribuyan a mejorar el acceso, financiamiento o a una vivienda de calidad para las familias de medios y bajos recursos. Estamos buscando estos startups para que puedan trabajar con el grupo de los socios de la mezcladora en diseñar una propuesta de piloto en conjunto y que luego este piloto se pueda implementar. Y ahora lo que vamos a ver en esta sesión, en los siguientes 45 minutos, es empezar a contarles sobre la problemática que existe hoy en día del acceso a financiamiento para vivienda en Perú. Para eso va a estar Gema de Hábitat, que nos va a contar mucho más en detalle del problema. Luego les vamos a contar en qué consiste nuestro challenge y luego es que pasamos a las preguntas. Que justo como que en Toqueville lo hacemos a través del slide, acá les voy a poner el link también. Y cualquier pregunta que pueda surgir durante la presentación de Gema o durante mi presentación, la ven incluyendo ahí o si no al final también podemos abrir los micros para las preguntas que tengan. Entonces ahora le doy el pase a Gema Estático, que ella es la Country League de Hábitat para la Humanidad, para que nos cuente más en detalle sobre este problema para el acceso a financiamiento de vivienda que existe en el país, para así tener mucho más contexto y poder ver cómo podemos adaptar nuestra solución fintech que tenemos a este problema, porque sabemos que quienes están acá no necesariamente la solución fintech que tiene está enfocada en el sector construcción, pero sí creemos que se pueden hacer adaptaciones súper rápidas para adaptarlas a este sector. Entonces le doy el pase ahora a Gema. Gema, adelante. Muchas gracias. Gracias, Ebe. Bueno, el desafío del problema en 20 minutos, vamos a ver cómo va. Yo creo que es importantísimo empezar por algún lado. Este desafío de acceso a financiamiento en el sector construcción es algo que nos mantiene despiertos en hábitat para la humanidad ya por varios años, yo diría décadas, y hoy voy a compartir un poquito de esto. No puedo compartir pantalla. Kevin o Ebe, si me dan autorización. Dame un segundito, te estoy dando el acceso para que puedas compartir. Gracias. Ya. Y solo para saber de la audiencia, de los que están aquí, ¿quiénes de sus startups en este momento tienen alguna idea o han hecho algún piloto o han trabajado con el sector construcción antes? Si levantan la manito. Nicolás, es claro. Excelente. Voy a poner en presentación. Me dicen si ahí ven. Nicolás es el único, ¿verdad? No sé si hay alguien más. Sí. ¿Alguna otra startup? Todas las demás no conocen mucho el sector construcción. Excelente. Para saber, ¿estoy compartiendo pantalla en este momento? No. No podemos ver tu pantalla, pero ya tienes el acceso para compartir. Ya, entonces voy a hacer... Ahora sí. Está cargando. ¿Ahora sí? Ya veo tu pantalla. Voy a poner la presentación. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Se ve todo. Perfecto. Bueno. Entonces, el problema en una píldora, ¿verdad? ¿Y por qué Habitat para la Humanidad anda persiguiendo esto? Es porque el acceso a financiamiento ha sido la razón por la cual hace un poco más de una década, desde hace 12 años que yo trabajo en Habitat para la Humanidad e inicié desarrollando productos microfinancieros de vivienda en la región de Latinoamérica y el reto sigue siendo el mismo. Cuando yo vengo a Perú en el año 2018, empezamos a raíz de un estudio, salió que necesariamente el acceso a financiamiento implicaba que las familias puedan construir viviendas de calidad. De hecho, hicimos un levantamiento de información y de cada 10 familias, 8, habían construido sus viviendas muy mal. Entonces, ahí nos preguntamos y dijimos, bueno, el acceso a financiamiento no es suficiente. El reto sigue siendo, ¿cómo utilizan esas inversiones en vivienda para construir patrimonio? Entonces, empezamos a trabajar acá en Perú, en este Laboratorio de Innovación en Vivienda, que tenemos Perú, México, India, Filipinas, Kenia y México, y a ver distintas estrategias en las cuales podríamos involucrar en el ecosistema de la vivienda, empresas de construcción, cadenas ferreteras, proveedores de materiales, o sea, todos los actores no financieros, ¿cómo podríamos involucrarlos de alguna forma y evidenciar que es posible trabajar en el sector construcción generando modelos inclusivos de negocio en volumen y en escala? Luego de tres años en el laboratorio y de varias investigaciones, volvemos al inicio de que el acceso a financiamiento es fundamental para llevar a escala cualquier piloto que podamos tener en el laboratorio. Y es la razón por la cual nosotros entramos a este desafío de acceso a financiamiento en el contexto de la mezcladora, porque la mezcladora para nosotros es un espacio donde se amplifica todo aquello que queremos promover en el sector de innovación. en el sector construcción. Y todavía no estamos ahí, hemos aprendido mucho, estamos trabajando en este momento con 45 socios en distintos proyectos, pero no hemos logrado descifrar acceso a financiamiento para construcción de viviendas de calidad. Y esto es un poquito de lo que les quiero contar en estos próximos 20 minutos, de lo que implica o implicaría el reto que estamos planteando. Entonces, y a esto no me voy a detener mucho, estos slides después se las puedo hacer llegar, pero hábitat para la humanidad en el año 2013 logra servir en un año 100.000 familias. Pesteja esto, pero a la vez se da cuenta, pucha, en realidad el déficit de vivienda es tan grande que nunca vamos a poder llegar a llevar soluciones de vivienda a millones, billones de personas que cada vez son más las que necesitan acceso a soluciones de vivienda de calidad. Y entonces en 2016 empezamos a trabajar esto de crear modelos y expandir modelos de negocio alternativos. Y eso lo hemos hecho a través del Centro Terwilger de Innovación en Vivienda, que es parte de hábitat para la humanidad. Y podemos, y en 2020 llegamos a este nuevo hito, que hemos impactado a un millón de familias en un año. O sea, pasamos casi en una década, diría yo, de trabajo, desarrollando modelos de negocio inclusivos, impactando y saltando exponencialmente a través de la creación de nuevos modelos. ¿Y nuevos modelos en qué? En prácticas de construcción progresiva, porque el 70% de la población en el mundo construye su casa como se construye en los cerros acá en Perú. Eso está en el mundo. Porque están fuera del acceso al financiamiento, están fuera del mercado, construyen de a poco, y toman muy malas decisiones. Entonces, entender cuáles son esas prácticas. También, trabajamos en sistemas financieros de vivienda. Y acá tiene que ver con inversión de capital, acá tiene que ver con un fondo demostrativo que hay a nivel global para colocar fondos en instituciones financieras. Y en el diseño de productos microfinanciamiento de vivienda. Y en la tercera área, que es la que queríamos desarrollar más, y es donde yo acá, cuando digo, yo encuentro en la mezcladora un espacio que amplifica, es encontrarlo ustedes, los que están aquí en esta llamada hoy, a través de este tipo de desafíos. El emprendedurismo e innovación en el sector construcción no solo es necesario, sino que debemos seguir empujándolo de distintas aristas y no debemos parar. Y son ustedes, los emprendedores tecnológicos, que se dedican a eso. Entonces, en la mezcladora lo que queremos encontrar es cómo sus ideas, sus pensamientos disruptivos, entran a desarrollar nuevos modelos en un espacio de innovación abierta y de empresas que haga que sus modelos de negocio lleguen a escala más rápida. Y para eso es este espacio. Entonces, para decirles que el camino que tenemos a nivel mundial, en los distintos laboratorios de innovación, hemos trabajado con más de 100 empresas y más de 70 startups en distintos formatos. No me voy a detener mucho más acá, pero es lo que más o menos le he querido transmitir. Para nosotros el espacio en la mezcladora está, es perfecto, porque por un lado está la mezcladora trabajando con ustedes como emprendedores. Y buscando en este espacio la innovación tecnológica en el sector Constrec y PropTech. Y por el otro lado está Hábitat para la Humanidad, que lo que nosotros nos dedicamos todos los días es entender cuáles son las barreras claves que tienen las familias para poder llevar una construcción de vivienda. Cuáles son las barreras y empezar a tender puentes desde el lado de la oferta que puedan conocer esa demanda y a partir de ahí ajustar sus productos y servicios y o crear nuevos modelos. Entonces, todo esto lo hacemos integrados en un ecosistema. Este ecosistema articulado que hemos creado como el espacio en la mezcladora aquí en Utec Ventures. ¿Qué significa un poco el viaje de las familias? ¿Verdad? Y nosotros cuando entramos a trabajar empezamos a decir bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? Y acá para mostrarles un video introductorio nos sentamos y empezamos a observar acá media hora esos chorrillos que lo que estaba pasando era un proceso de urbanización de tipologías de vivienda que se organizaba en función de un ciclo familiar. Y empezamos a ver distintos segmentos de familias y distintas tipologías de vivienda. Observamos que cuando la familia adquiere un terreno en ese mismo terreno va a construir tres casas. La primera casa es generalmente la que hemos nombrado tipología D y es aproximadamente una inversión de 300 dólares. La construcción es de material rústico o de desecho jalan agua jalan cable probablemente no viven ahí sino que van los fines de semana y es esta familia joven con un niño con un bebé y posiblemente sus padres vivan más abajo. Pero es así como empieza el proceso de construcción progresiva que nosotros llamamos. Siguen los años y van a comprar la prefabricada de madera esta es una inversión esta es la tipología C es una inversión más o menos 1.200 dólares y ya la familia posiblemente tiene otro hijo y la razón por la cual ya necesitan ampliar el espacio es para que exista un espacio para que los hijos tengan su independiente. Y luego viene el año 17 más o menos donde la familia dice ya nos quedamos acá nos quedamos en esta comunidad vamos a hacer nuestra casa de material noble y es acá donde nosotros encontramos como laboratorio de innovación la familia comete mayores errores y mayor inversión que es alrededor de 21.200 dólares en construir esta vivienda que todavía sigue siendo como de prepa pero material noble y es acá donde nosotros pensamos acá es donde el sector privado podría entrar a trabajar en desarrollar productos y servicios de vivienda que ayude a las familias a optimizar sus inversiones y luego por supuesto está la aspiración de hacer un piso por cada hijo de la familia o miembro de la familia adicional y esa es una inversión más o menos de 5.000 dólares obviamente acá el problema cuando quieren empezar a hacer pisos adicionales es el reforzamiento estructural y ni les digo los miles de dólares que se van en esos retrabajos de estructura entonces este video corto que les muestro es solo para acercar un poquito ok ¿quién es el perfil de mi cliente? y otra vez para Perú 7 de cada 10 viviendas se construyen sin asesoramiento profesional y eso equivale más o menos a casi 13 millones de personas que viven en viviendas de mala calidad entonces este video lo que nos da es esta idea de que bueno no todas las familias de bajos ingresos necesitan lo mismo hay segmentos hay un ciclo de vida familiar que va acompañado también de un crecimiento de la familia que después también se transforma en multi multifamiliar no es ya vivienda unifamiliar pero acá vemos en esta foto por ejemplo las distintas tipologías en una cuadra eso también sucede tenemos la prefa por acá hacia atrás la vivienda de material noble y la vivienda que crece ¿verdad? ¿y qué pasa en todo este proceso? las familias no solo tardan 30 años en llegar a soluciones de vivienda que en todo este proceso nunca necesariamente mejora su calidad de vida desde el punto de vista físico desde el punto de vista de que son casas que no son ventiladas ni iluminadas y toman en este proceso muchos riesgos con poca información generalmente se concentran en los precios y lo que se vende en las ferreterías locales sobre la lista de materiales que manda el maestro de obra se enfocan obviamente en productos tradicionales y pocos disruptivos porque no van a arriesgar no poner bloque no poner fierro no poner tecnologías constructivas aunque últimamente y después de la pandemia hemos visto algún cambio en ese comportamiento de introducir tecnologías innovadoras si es que el maestro de obra está de acuerdo con eso los materiales tienden a ser obviamente más caros costos de logística y distribución y acá voy a mencionar algo muy interesante ¿verdad? poner un punto de agua en Miraflores sale 1400 soles poner un punto de agua en una comunidad como la que ven en la foto sale 140.000 soles es así el descalce del mercado y la forma en que los servicios básicos llegan a las comunidades y desde el punto de vista de costo todo es más caro el agua es más cara la electricidad es más cara las enfermedades o sea este al final del día lo que queremos hacer es diseñar productos y servicios que agregan valor a los clientes que están acá en la foto ¿verdad? pero entendiendo muy bien cuáles son sus comportamientos para que se diseñen cosas que llame y que mejore la experiencia de construcción entonces claro proveedores de materiales constructoras ¿qué es lo que pasa? se fijan en lo que las familias pueden pagar no necesariamente qué cosas le puede agregar valor al segmento y es acá donde el rol del emprendedor es fundamental para empezar a cambiar la forma en que vemos las comunidades y la creación de ciudades en Perú entonces un poco para ir a qué pasa con el financiamiento ¿no? nosotros como Hábitat para la Humanidad nos ocupamos en estudiar y en llevarles a ustedes qué pasa en el antes en el durante y en el después de las etapas de construcción y la realidad es que si una persona quisiera comprar una vivienda nueva en el mercado hoy en Perú y sos nivel de de menos no la puedes comprar el poder adquisitivo de una vivienda que se vende en el mercado formal sobrepasa cinco veces más la capacidad de compra que tienen las familias obviamente este descalce desencadena procesos de autoconstrucción porque lo que se vende en el mercado no necesariamente se ajusta a lo que las familias pueden ir pagando sin embargo en todo este proceso que invierten al invertir mal quizás sí pueden pagar una solución que sí se ajuste a sus capacidades de pago por etapas entonces las casas obviamente no tienen licencia de construcción nunca pasan a ser un activo y esto es fundamental para acceso a financiamiento porque nunca puede ser la vivienda un colateral y el financiamiento de esta construcción progresiva se hace a través de préstamos de consumo cuando no se hacen con tarjetas de crédito ese es el acceso a financiamiento que hoy tienen las familias si quieren mejorar de forma progresiva en este proceso el descalce de la oferta de la demanda es tal las familias obviamente siempre van a querer asegurar o mejorar el techo que los cobijan diariamente es una inversión que hacen pero no hay opciones en el mercado que puedan hacer que ellos se elijan bien ¿hay alguna pregunta? un micrófono abierto ¿qué pasa entonces con los subsidios de vivienda? si está techo propio ahora les voy a mostrar en la siguiente filmina cuál es en realidad el impacto de techo propio en las familias de acuerdo a la demanda potencial de vivienda esos 30 metros cuadrados si los ves cuando visitas las comunidades pasa la calamidad más terrible hacen ampliaciones de esa vivienda de forma informal nunca se convierte en activo nunca es un colateral y posiblemente al hacer ampliaciones generalmente las empresas de constructoras no quieren entrar ahí porque posiblemente la estructura requiera retrabajo y esa es una inversión enorme que realizan las familias con maestros de obra que no están capacitados ni preparados para eso entonces en Perú todos los años y siguiendo muy rápidamente solo 43.000 viviendas se producen del sector formal como ya sabemos esas viviendas jamás las pueden pagar las 7 de cada 10 personas en este país por otro lado ya ¿qué pasa con el gobierno? ¿por qué el gobierno no se pone a hacer viviendas nuevas para todo el mundo? necesitan 5 5 presupuestos del MEF para poder llegar a cubrir la demanda anual de las unidades de vivienda nueva que se requieren y acá en Perú y un poco ya lo he adelantado en cuanto a cifras estamos hablando de que en cuanto al déficit cualitativo ¿verdad? el déficit cuantitativo fue la lámina anterior vivienda nueva ¿qué pasa con lo que ya está construido? es un desastre ahí hay muchísimas cosas para hacer y muchísimas cosas para impactar que si logramos desarrollar un modelo de negocio y es una súper oportunidad puede impactar a más de 13 millones de personas en este país y acá el desafío desde el punto de vista del financiamiento ¿no? el tema de licencia de construcción el tema de reforzamiento estructural el tema de construcción de cómo realmente eso es como cómo el sector informal se puede realizar algún scoring crediticio alternativo que permita su comportamiento de pago bueno lo mismo pasa con la vivienda ¿cómo el valor patrimonial de esa vivienda puede formalizarse para que se pueda convertir en un colateral para acceder al sector financiero? y al final del día ¿qué le va a importar a la familia? ¿cuáles son los argumentos de venta para que una familia quiera emprender este proceso? bueno tu vivienda se puede usar como garantía para acceder al sistema financiero para hacer crecer tu negocio para hacer un patrimonio para tu familia ahí hay varios argumentos con los cuales podemos profundizar cuando entremos ya en el challenge ¿qué ofrecemos? ofrecemos acá en la mezcladora un ecosistema articulado y lo que queremos hacer en específico de este challenge es es eso sentirse que ustedes como emprendedores se sientan que están acompañados ya no saben de construcción pero podemos aprender juntos nosotros de nuestro lado siempre empezar con el usuario el consumidor ¿verdad? en ese sentido ustedes como emprendedores es lo que lo que hacen y lo que está en el marco de este challenge son pilotos cortos en tiempos rápidos aprendemos pero a la vez vamos a tener sistemas que va a hacer que podamos cumplir KPIs en tiempos cortos y que veamos resultados y si no kill it ¿verdad? y bueno por último y ya con esto cierro los estamos buscando ya les digo de hábitat para la humanidad es un desafío que vuelve en mi caso bien fuerte a entender que si yo no empiezo a trabajar en pilotos disruptivos y tecnológicos que pueda resolver resolver algunos de los retos que he presentado la escala nunca va a llegar el problema es demasiado grande para poder resolverlo solo y en hábitat para la humanidad y acá en el espacio de la mezcladora los estamos buscando así que esa es la la invitación con eso paro paro ahí buenísimo muchas gracias Gema si tienen preguntas para Gema o durante la exposición ha surgido alguna pregunta por favor póngalas en el slide el link está acá en el chat y ahora voy a contarles un poco más en detalle del desafío ahora sí puedo compartir mi pantalla listo entonces como les comentaba lo que estamos buscando ahora son soluciones tecnológicas que mejoren aceleren potencien el exceso financiamiento para vivienda de calidad para los peruanos ya nos comentó Gema todos los problemas que existen en el proceso de construcción de vivienda en que la vivienda se vuelva un activo para las para las personas una palanca de financiamiento y y y que tengan acceso en general para poder construir su vivienda nosotros lo que buscamos es que junto a uno de los socios de la mezcladora y acá están todos los socios que tenemos en nuestro hub de innovación se pueda implementar algún piloto que luego ojalá puede escalar para ayudar a solucionar este problema ok tenemos como socios a Master Builders UTEC nosotros CIDER Perú UNASEM Sengoban Menorca PRODAC Habita por la Inmunidad y Pagasmai entonces la idea es trabajar junto a alguno de estos socios ya sea uno o dos socios en construir una propuesta en conjunto que luego se puede implementar ¿Qué es lo que estamos buscando? tenemos tres retos principales dentro de este gran desafío que tenemos lo hemos dividido en tres retos el primero es soluciones que incrementen la posibilidad y o disponibilidad de financiamiento en general buscamos incrementar posibilidades y disponibilidad de financiamiento y luego lo vamos adaptando esto que sea para vivienda de calidad acorde a las características y necesidades de la familia considerando que acá vamos a trabajar con familias de clase media y clase baja en Perú el otro reto que tenemos es mejorar las condiciones de crédito en especial para reducir el costo de financiamiento para la construcción de vivienda de calidad y el tercer reto es dar herramientas de financiamiento que pueden ser por ejemplo herramientas de educación financiera para los actores claves en el proceso de construcción de vivienda y esto es por ejemplo maestros de obra empresas de construcción u otros estas herramientas de financiamiento pueden ser pueden impactar en las personas que construyen su vivienda al final pero puede ser indirectamente por ejemplo puede ser una herramienta de financiamiento que esté enfocado en ferreterías y que al final puedan darle financiamiento a más personas para que cumplen ese sueño de construir la vivienda las categorías que consideramos que podrían entrar dentro de las startups que pueden ayudar a resolver estos retos estamos buscando soluciones que en general creen más opciones de acceso soluciones enfocadas en la mejora de la oferta de productos servicios financieros tradicionales que creen una mejor oferta que la que existe hoy tradicionalmente en el mercado y que esté enfocada en este segmento que no necesariamente está bancarizado o está subbancarizado lo otro son soluciones de calidad acá buscamos soluciones que estén enfocadas en fortalecer la confianza la confianza de las personas que van a construir su casa y también generar confianza para que puedan acercarse a entidades financieras y así facilitar la inclusión y salud financiera del segmento que esté subbancarizado o poco bancarizado o no bancarizado ok y acá puede ser por ejemplo a través de educación financiera otra categoría es soluciones que estén enfocadas en sí para el segmento más vulnerable económicamente de la población y acá buscamos propuestas que puedan crear esquemas de financiamiento innovadoras que por ejemplo utilicen el subsidio que tienen hoy en estas familias como el subsidio del fondo mi vivienda y que promueva la ampliación la mejora o reforzamiento de una vivienda de calidad ok son soluciones igual financieras que buscan dar una mejor oferta de financiación que buscan dar seguridad en este proceso pero que están enfocadas netamente en este sector y en general cualquier solución disruptiva que pueda reemplantear esta forma de acceder a financiamiento ¿de qué se trata este programa? en este programa tenemos tres etapas de todas las soluciones que postulen la postulación es hasta este domingo hasta la medianoche la postulación no les va a tomar más de 15 minutos lo que pedimos son sus datos que tengan su deck adjunto que puede ser la presentación del startup que tengan que hacer una especial para esta postulación sino la presentación en general que tienen donde muestren la solución el problema que están resolviendo la atracción que tienen hasta ahora con qué empresas han trabajado adjuntar esa presentación y luego con cuáles de los desafíos ustedes creen que encajan con qué empresas les gustaría trabajar y cómo de verdad no les va a tomar más de 15 minutos una vez que tengamos todas las postulaciones que como les mencioné es hasta el domingo a la medianoche vamos a preseleccionar un grupo de hasta 10 soluciones que van a hacer una breve presentación para el equipo de la mezcladora y el equipo de los socios los embajadores de los socios y luego ahí vamos a seleccionar las hasta 5 o 6 soluciones que pasen a la etapa de Meet & Fit ok en esta etapa de Meet & Fit le llamamos así pero es la etapa de diseño de propuesta de piloto ¿qué ocurre en esta etapa? en esta etapa lo primero que hacemos es ahondar sobre el problema que existe en el acceso a financiamiento para vivienda en Perú el conocimiento del sector de construcción y también hacer un match una presentación inicial con las con las empresas para que las empresas puedan conocer primero a quienes están seleccionados qué es lo que hacen qué es la propuesta de valor cuál es la propuesta de valor que tienen así como un reverse pitch en donde las empresas le cuenten cuáles son los procesos de innovación que están trabajando hoy en día y qué es lo que están buscando para luego hacer un match entre las startups y los socios como tenemos ocho socios en la mezcladora no queremos que se trabajen por ejemplo ocho propuestas de piloto a la vez porque no sería eficiente y sería un proceso que les quitaría tiempo y que quizás no todos llegarían a un resultado final entonces lo que sí queremos es que cada startup pueda trabajar con uno de los socios o hasta dos socios y que en un proceso de cuatro semanas se reúnan con este buddy con esta persona que es de cada socio por ejemplo de Pacasmayo de Ciel Perú de una SEM de Habitat con esta persona que está dentro de la empresa que es quien los va a acompañar para hacerles todas las conexiones dentro de la empresa que se puedan necesitar si por ejemplo para el diseño de la propuesta de piloto ustedes necesitan saber algún tema de integraciones tecnológicas algún tema de no sé de ciberseguridad algún tema del negocio este buddy esta persona interna que ya ha venido trabajando con nosotros en el hub es quien los va los va a ayudar para conectar con todo lo que necesiten y es con quien van a codiseñar esta propuesta de piloto y porque creemos que es súper importante el codiseño porque la idea es crear algo que realmente pueda crear valor al corporativo para incrementar las probabilidades de que este piloto se implemente entonces eso lo vamos a hacer todo esto sucede en cuatro semanas y al final va a haber un pitch day donde cada startup va a presentar la propuesta de piloto que ha diseñado esto lo vamos a hacer ante los socios y el directorio de la mezcladora que son los gerentes directores de innovación de cada uno de los socios y acá es donde se va a seleccionar luego de una conversación cuáles son los pilotos que se implementaría y la idea es empezar a implementar estos pilotos como esto acabaría en realidad la primera semana de noviembre empezar la implementación en enero pero para esto ya en noviembre y diciembre tener las conversaciones previas necesarias como la firma de contrato para poder empezar el piloto el siguiente trimestre entonces este es el cronograma ya se los sigo contando empezamos acabamos la convocatoria podemos hablar el domingo hasta la medianoche luego tenemos la selección el 28 les vamos a escribir los vamos a agendar los que sean preseleccionados para esta esta presentación que tienen que hacer que va a ser una presentación en realidad de 10 minutos no les vamos a quitar más que eso y ese mismo día vamos a anunciar cuáles que startups quedan seleccionadas para la siguiente etapa con estos startups que estén en la siguiente etapa vamos a trabajar del 3 al 28 de octubre que son 4 semanas y al final la presentación final de la propuesta de piloto que construían en conjunto con los corporativos se va a hacer el 3 de noviembre ok entonces ese ha sido el detalle de la estructura de cómo va a ser el programa el cronograma y ahora si por favor quiero pasar a a las preguntas que en realidad era un gran objetivo de esta de esta reunión así que voy a pasar a ver las preguntas que tenemos en el slide primero y luego también podemos abrir el micro para para ir resolviendo las dudas que vayan apareciendo ahora ok acá tenemos una pregunta que le hemos votado que de hecho si hay un estadio específico que busca que las startups tengan parecimientos no tenemos un estadio en específico ahora como el objetivo de este programa es construir pilotos si buscamos que que los startups tengan tracción en algún mercado de Latinoamérica acá la convocatoria la estamos haciendo con startups no solo de Perú sino de Latinoamérica si buscamos que ya tengan un producto en el mercado porque así es más fácil implementar un piloto y que ya tengan un mínimo de usuarios para este programa en específico startups que estén en fase de idea no encajan mucho con lo que estamos buscando sino a partir de que ya tengan por lo menos un MVP ok esa es en la pregunta para el estadio específico luego tenemos la pregunta ¿qué experiencias han tenido diseñando pilotos en challenges anteriores con otras startups cómo funcionaba el proceso de Meet & Pick? hemos tenido distintos desafíos no solo en la mezcladora sino desde Utec Ventures en los que hemos venido trabajando igual con los startups hemos trabajado por ejemplo con Alicorp hemos trabajado con Caja Figura hemos trabajado con Isarep y hemos trabajado otros desafíos también dentro de la mezcladora que ya tiene operando más de un año ¿cómo funcionaba este proceso? en realidad en este proceso lo que más gustamos es de que el startup se involucre con el corporativo y que sea un proceso que en sí el proceso de estas cuatro semanas sea un proceso que le añada valor al startup ¿no? entonces ¿cómo? la idea es que el corporativo le pueda dar estos insights igual que tiene el mercado que pueda compartirlo con el startup y el interés en realidad de construir la propuesta de piloto es de ambos ¿no? por eso vamos a tener esta persona que esté dentro del corp que sea que es una persona que lidera un equipo dentro del corp para que empuje el proceso desde adentro creemos que con eso incrementamos realmente las probabilidades de implementar un piloto a diferencia de que sea simplemente por ejemplo una presentación y ustedes presentan algo y puede que agrede valor que no agrede valor que le den el clavo que no le den el clavo entonces acá buscamos en este proceso justamente darle en el clavo a la necesidad que se pueda tener para implementar un piloto esas son lo que buscamos en esta etapa del meet and pitch tenemos otra pregunta que dice solo pueden postular startups o también iniciativas de investigación financiera para construcción en este programa en específico si estamos buscando startups estamos buscando emprendimientos que ya tengan un producto en el mercado el tema de iniciativas de investigación financiera para construcción igual nosotros somos un hub de innovación que el objetivo que tenemos a nivel de hub es acelerar los procesos de innovación que existen en el sector construcción en Perú entonces igual si alguien tiene algún proyecto que va alineado a esto por favor escríbanos y podemos subir una reunión y podemos ver en qué alguna otra actividad dentro del hub puede hacer tenemos otra pregunta qué recomendaciones tienen para poder armar un buen pitch en postulaciones y mientos en realidad ahí en el en el link de postulación por ejemplo yo he puesto un link de UTEC Ventures donde tenemos los puntos mínimos que debería tener la presentación nos importa mucho que quede súper claro cuál es la solución que tienen cuál es el problema que hoy día resuelven que quede claro la atracción cuáles son los usuarios que hoy tienen qué ciudades en qué países están operando y eso en realidad porque nosotros lo que vamos a ver es el potencial de esta solución financiera y cómo la podemos adaptar al sector construcción sí les recomiendo y por eso lo hemos puesto como obligatorio de que este DEC está junto pero como les digo no es que tengan que hacer uno especialmente para esta presentación sino puede ser el DEC que ya tienen de su startup y ese claro como les comenté postulan con el la primera evaluación que vamos a hacer es a través del formulario en este formulario vamos a seleccionar este 10 startups que van a hacer esta presentación de 10 minutos y ahí van a lo que van a hacer es la misma presentación que adjuntaron presentarla porque claramente no es lo mismo leerla y que definitivamente pueden surgir algunas dudas y el objetivo de esta presentación es que si hay alguna duda ahí otra cosa que les recomiendo para la postulación es otra cosa que les recomiendo para la postulación es que en la pregunta de con qué desafío hacen FIT que ahí nos digan cómo su solución podría resolver este desafío porque de repente es algo que nosotros no vemos inmediatamente pero ustedes que conocen más que nadie su solución nos pueden ayudar con esto entonces por eso hicimos esta presentación del problema al inicio de la presentación para que ustedes con esta información de la presentación del problema y ustedes que conocen su startup nos puedan decir más o menos cómo puede hacer FIT con uno de los retos igual que nos digan con qué socio les gustaría trabajar no es que necesariamente van a trabajar con ese socio pero que nos cuenten el interés que pueden tener al trabajar con alguno de ellos y a largo plazo cómo funciona la relación entre las startups seleccionadas para cimientos y la mezcladora ok nosotros desde Utec Ventures todos los startups que pasan por nuestro programa tienen un soporte que ya va como a largo plazo y una de las cosas con que nosotros ayudamos a todos los startups que pasan por nuestro programa es abrir la red de mentores inversionistas que tenemos que tenemos más de 100 mentores de Perú y Latinoamérica y si en algún momento igual necesitan alguna mentoría de parte del equipo Utec Ventures o conexión con algún mentor o de repente en este momento no sale el piloto pero es algo que se puede seguir trabajando y que puede seguir más adelante o tienen alguna otra idea igual este contacto siempre sigue porque siempre estamos buscando nuevas oportunidades justamente para inyectar innovación a este sector y también dentro de los programas de Utec Ventures la mezcladora igual es uno de los programas de Utec Ventures entonces empezamos la relación y puede que se conecte igual con algún otro programa ok yo creo que ya nos pasamos bastante del tiempo voy a responder estas preguntas que quedan súper rápido dice los beneficiarios son solo las familias consideran a otros actores en el modelo de financiamiento creemos que la familia es el beneficiario final sin embargo no es el único beneficiario como les comentaba podría ser por ejemplo alguna solución que trabaje con los maestros de obra que trabaje con los ferreteros o que trabaje con las empresas de construcción con algún otro actor dentro de la cadena del proceso de construcción pero que al final esto le dé un beneficio a la persona que construye su casa para que pueda acceder a un financiamiento mayor necesitamos estar enfocados 100% en el proyecto de hecho creo que es una de las en realidad depende mucho de donde estén si la atracción si es algo que nos importa y el compromiso del equipo en general los equipos con los que trabajamos en Utec Ventures si son equipos que están dedicados 100% pero igual siempre abiertos a escucharlo entonces igual envío su construcción y seguro hay otras variables que van a incluir en la selección y y bueno creo que ahí ahí están se puede hacer fit con más de un reto si de hecho en el formulario está como checkboxes así que podrían darle check a más de un reto y creo que cuáles son las condiciones de financiamiento que tipo espera no es que tengamos ahorita un monto plaza tasa en específica si esa información ustedes la tienen al momento de postular pueden ponerla ahí y nos sumaría a tener y y bueno creo que ahí se van a dejar el proceso de situación donde se rebe el parcero esta pregunta de decateca si gustan me pueden escribir contando un poquito más o envíen su postulación y si por alguna razón postula alguna solución igual que no es seleccionada nosotros le vamos a enviar feedback de por qué es entonces puede ser que no haga fit con el desafío o puede ser un tema de compromiso de solución o de fit con con los socios en general entonces creo que ahí ya contesté todas las preguntas nos hemos pasado bastante del tiempo muchísimas gracias por quedarse hasta el final yo les dejo acá igual mi correo por favor para cualquier duda que puedan tener y postulen porque en realidad ya tienen la presentación como les digo la postulación no les va a tomar más de 15 minutos y les vamos a dar feedback a todas las que postulen no esto no es un programa de aceleración es un programa de incubación así que si ya pasaron por programas de aceleración o programas de incubación igual postulen como lo que lo que queremos es que este sea un proceso súper eficiente y que esté orientado justamente a este codiseño de pilotos ¿no? entonces ahí terminamos muchísimas gracias a todos justo que David acaba de poner acá el link para postular si tienen alguna duda adicional me pueden escribir si es un tema de evaluación no es que pueda evaluar el startup antes de ver la presentación así que si es algo así si por favor envíen su presentación y luego de eso nosotros les contamos si es que quedan seleccionados y si es que no porque muchísimas gracias gracias a todos que tengan buena tarde excelente muchas gracias 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 Gracias.